Bueno, esta canción va con mucho cariño para un amigo de antaño. Él nos pidió que hagamos cancioncitas del gran Pablo Milanés, vamos a hacer esta. En realidad le pidió al David que haga una canción que recuerde sus días del internado. Bueno, va esta para ti, Max, con mucho cariño. ¡Gracias! 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 Antes que vaciar mi vida no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. ¡Gracias!